Muy buenas y bienvenidos, como siempre aquí, a las noticias más impactantes del momento. La verdad es que cada día estamos más sorprendidos de esas pruebas que tenemos de vida alienígena en nuestro planeta. Ya os digo, bien porque son pruebas actuales de que están aquí viviendo entre nosotros, o bien con pruebas de que han vivido en el pasado a través de los hallazgos de algunos mecanismos desconocidos. Sin ir más lejos, hace poco salía una noticia de que la Estación Espacial Internacional captaba a través de sus emisiones en directo un nuevo OVNI de cuatro brazos. La NASA, como siempre, cortaba la emisión con un nuevo pantallazo azul que ya conocemos todos. Pero bueno, eso no es nuevo y yo diría que la NASA es muy habitual, ya no que corte estas emisiones de la Estación Espacial Internacional, sino que ya va siendo habitual de que censure, oculte e incluso destruya pruebas de vida extraterrestre, tanto en nuestro planeta como fuera de él, en Marte, por ejemplo, podemos poner el ejemplo. En cualquier caso, lo que hoy os traigo podría convertirse tranquilamente en uno de los hallazgos de todo el año. Aunque yo creo sinceramente que ya están empezando a silenciarlo. El hallazgo, fijaros, es un artefacto de aluminio datado en 250.000 años que parece efectivamente algo fabricado por alguien. Y bueno, teniendo en cuenta que el ser humano lleva poco más de 200 años produciendo y modificando este material, hablamos del aluminio, el hecho efectivamente que tenga estas formas que parecen hechas artificialmente, nos parece bastante sospechoso. Recientemente fueron revelados los detalles del descubrimiento en Rumanía de una pieza de metal que es considerada como un importante hallazgo de la arqueología. El misterioso trozo, que es de aluminio, fue hallado en Rumanía ya en 1973, pero los detalles no se hicieron públicos, ya que Rumanía se encontraba bajo el régimen comunista. El análisis del misterioso objeto metálico reveló que se compone de 12 metales diferentes con un 90% de aluminio, lo que lo convierte en muy ligero. Los investigadores romanos han datado el misterioso objeto de hasta 250.000 años de antigüedad. La pieza de metal fue retirada de la tierra en las orillas del río Mures, cerca de la ciudad rumana de Ayud, y posteriormente fue examinada. El hallazgo tiene 20 centímetros de largo, 7 centímetros de espesor y 12,5 de ancho. Parece fabricado, pues tiene concavidades que podrían ser parte de un mecanismo más complejo que podría tener que ver con la vida extraterrestre. Bueno, lo cierto es que esta noticia se fue distribuyendo a lo largo de esta semana pasada por medios bastante fiables, como Actualidad CRT o Mirror Online, que son medios muy conocidos, y efectivamente parece ser que esta pieza tiene esos citados 250.000 años de antigüedad. La verdad es que, bueno, analizándolo bien, vemos que tiene unos extraños agujeros y vemos que la pieza es como que tiene unos enganches, ¿no?, de algo y eso efectivamente es una forma muy difícil, me refiero que es una forma que es difícilmente hecha por la naturaleza, es muy difícil de hacer por la naturaleza. Efectivamente, lo curioso también es que tenga, pues, esa combinación, ¿no?, de 12 metales diferentes que la hacen única, bastante única. Evidentemente, la comunidad científica, como siempre, no se lo creyó, y, bueno, enviaron el fragmento a un laboratorio suizo y efectivamente confirmaron que era cierta la antigüedad, que era cierto que tenía 250.000 años de antigüedad. Lo que a mí, y seguramente a vosotros, os siembre de poderosas dudas. A mí, por lo menos, sí. Entre ellas, efectivamente, cómo un objeto pudo ser fabricado con 250.000 años de antigüedad si sabemos, efectivamente, que el aluminio, bueno, lleva unos pocos cientos de años manufacturándose, fabricándose y dándose forma, ¿no?, por las manos humanas. Ciertamente, en las imágenes del objeto se ven perfectamente esas concavidades que difícilmente se pueden hallar en la naturaleza. Y, bueno, el objeto de metal desconocido, como os estoy mostrando, se exhibe en este museo, que es el Museo Nacional de Historia de Transilvania, que queda en la ciudad romana de Cluj-Napoca. El cartel que acompaña la misteriosa pieza, porque tiene un cartel, ¿no?, que dice, efectivamente, que su origen continúa siendo desconocido. Es decir, cuando menos es una pieza bastante curiosa. Yo creo que lo podemos calificar como O-Part, es decir, un objeto fuera de su tiempo y lugar que, precisamente, además, hemos comentado muchas veces en, bueno, diversas investigaciones que ya hemos plasmado. La verdad es que, pensándolo bien, analizando este objeto, viendo la forma que tiene, viendo esos enganches, parecen enganches, viendo esos agujeros, os digo, sinceramente, que no sé lo que es. Pero lo que sí sé es que hace 250.000 años, los seres humanos no disponían de tecnología para hacer piezas como esta. Por tanto, cabe preguntarse, ¿será esta pieza parte de un OVNI? Nos vemos en el siguiente videoprograma de noticias asombrosas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!